Hoy día vamos a hablar sobre prevención del fotoenvejecimiento. Soy el Dr. Percy Díaz Gasolo, médico estético de DG Medicina Estética. El fotoenvejecimiento es el daño prematuro de la piel debido a la exposición a los rayos ultravioletas. Hay diferentes signos de fotoenvejecimiento. Para evitarlos debemos de llevar una rutina básica, empezando siempre por un gel limpiador, un SINDEP o una espuma limpiadora dependiendo del tipo de piel. Luego siempre utilizar una crema o un suero a base de vitamina C. Siempre saber que esta vitamina C sea una vitamina C estable y que no nos pigmente, que no nos manche, que no sea fotosensible. Seguido de la vitamina C, siempre es ideal colocarse un bloqueador solar, el que sea de su elección, cada tres horas. Para complementar toda esta rutina y así mejorar siempre el colágeno y la elastina de la piel, podemos trabajar diferentes aparatologías que las vamos a ver a continuación. Si tu piel ya presenta algunos signos de fotoenvejecimiento, tales como líneas de expresión, hiperpigmentaciones o manchas o flaccidez, siempre es bueno tratarlo con tecnología y ser evaluado por un especialista. Lo ideal es siempre realizarse una limpieza facial antes de cualquier tratamiento. Siempre se le explica al paciente que por lo menos una vez al mes una limpieza facial para eliminar las toxinas y las células muertas de la piel. Si ya presentamos algún signo de fotoenvejecimiento, tales como líneas de expresión, flaccidez o hiperpigmentaciones, se pueden trabajar de diferentes formas. Si tenemos líneas de expresión, se puede trabajar con toxina botulínica y ácido hialurónico. Si presentamos flaccidez, se puede trabajar con plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia facial o un láser. Y si presentamos hiperpigmentaciones o manchas, se pueden trabajar también con un peeling químico o un láser. Recuerda que cada protocolo y cada tratamiento siempre tiene que ser indicado luego de una evaluación médica. Te invito a visitarnos.